Ustedes saben que a pesar de todo esto, esto es muy mal. Hace dos semanas que me he peleado con mi señora. ¿Ah, sí? Sí. No. Y me he quedado muy solo. Anoche la llamé por teléfono. ¿La llamaste? ¿Y qué pasó? Y hablé con ella y le conté un montón de cosas. ¿Cómo qué? Y entre cosas va, cosa viene. Le dije. Mi amor. Hoy te vas a jugar de noche cuando te despieras. Los bracitos arriba. También vas a pedir de tu piel. La palma. Hoy te vas a decir de tu plama. ¡Bischa, bischa, bischa! Juntos te gustan, 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 juntos te gustan. ¡Ah! Y vas a buscar de que ves en tus mejores. ¡Bischa, bischa, bischa! Tampoco y te gustan, juntos te gustan, juntos te gustan, juntos te gustan. ¡Bischa, bischa, 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 bischa! La mujer emocionada por dentro Abre tus brazos y abrazo Abre tus brazos y abrazo Y los gritos, los gritos, los gritos Las ganas con esto no se terminaron Las ganas con esto no se terminaron Si llevas guardado mi nombre en tu pello Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con esto se que me molesta Si no te gusta no me estrellas Y llega la tarde Que lo morisimos en ese lugar Estás montada por dentro Montada por dentro Necesitas la triste Todas ganas triste Estás montada pidiendo Las ganas con esto no se terminaron Las ganas con esto no se terminaron Que lo morisimos en ese lugar 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 Y esas palmas arriba Palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas Los años El semicarrio de rollo De todos los tiempos El caballero de la década El más romántico Y el más caliente Que dice El no va a venir El no va a venir Se ha pasado de noche Me socavás a dormir Todos, todos, todos El no va a venir Te quedaste sin el lugar Se ha sacado las lagas Y yo te olvido a ti Canta Santa Fe dice El no va a venir No hay en ese lugar Y de su amante y tu enamorada Y de su amante y tu enamorada Y de su amante y de su amante Y de su amante, con un camacho en su casa Y de su aventura se va a pasar Porque no existe querer Saludamos también a toda paz del país Especialmente a la canciona de Santa Fe ¡Murio Gonzalo, los aplausos! ¡Bien fuerte! Y lo último que le dije ¿Qué le dijiste? Si quise estar bien o con piel Si quise estar bien o con piel fue para... ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Lo de más esta noche o bien? Por el centro tuyo A final Y dice Tú me quemas descaro ¡Para untezito! A final Porque no existe Si quise estar bien o con piel Por ser un doctorfecte Y yo lo mismo quiero Y te mostrarte que soy mono ¡Ven a más! ¡Una vez! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! Hoy voy a grabar mi locura En el tiempo del jugo Y a poner la boca ¡Abajos! Hoy voy a borrar nuestros orgullos Entre tus piernas sanitas Y hoy voy a abrandar cuando estás Tus sueños siempre han venido ¡Y eso grito por los chavos! ¡Que tanto me gusta! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias Esto, con el mejor respeto Se lo quiero dedicar A todos mis amigos Al Barrio Las Flores Al Barrio El Centenario A todos los barrios Muchísimas gracias De todo corazón A la gente de Trinidad Por darme tanto cariño Por tanto apoyo Yo también los quiero mucho ¡Ven a más! ¡Al amigo Julio! ¡Gracias! ¡Julio! 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 Bajo un poco la voz Será mucho mejor Como adulto charlar Lo que quieras decir Yo prometo escuchar Pero baja la voz Que me vas a cansar No me puedes negar Que yo tengo razón Inventas mi historia Y escenas de amor No puedes ocultar Que te pone muy mal Revisando mis cosas Tratando de hallar Una carta, un papel Y un recibo de hotel De mi ropa El perfume de una mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Un recado a mi nombre Con fecha de ayer Bajo un poco la voz Bajo un poco la voz Será mucho mejor Como adulto charlar Lo que quieras decir Yo prometo escuchar Pero baja la voz Que me vas a cansar No me puedes negar Que yo tengo razón Inventas mi historia Y escenas de amor No puedes ocultar Que te pone muy mal Revisando mis cosas Tratando de hallar Una carta, un papel Un recibo de hotel De mi ropa El perfume de una mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Un recado a mi nombre Con fecha de ayer Una carta, un papel Un recibo de hotel De mi ropa El perfume de una mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Un recado a mi nombre Con fecha de ayer Una carta, un papel Un recibo de hotel En mi ropa El perfume de una mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Un recado a mi nombre Con fecha de ayer Una carta, un papel Un recibo de hotel En mi ropa El perfume de una mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Un recado a mi nombre Con fecha de ayer Con fecha de ayer Con fecha de ayer Y el ser Y el ser que quieres ayer Metido en tu cama Costando tu espalda Borracho en tu sexo Llegando juntos al fin Pero de amor No dices nada Nada, nada, nada Solo sexo en tu mirada Nada, nada Y ni siquiera sabes eso No siento nada Te confieso Para inspirarme como siempre Otra mujer Tengo en mi mente Sé lo que quieres de mí Quieres mi cuerpo Quieres mi cariño Quieres mi ternura Susurros de amor Por ti Ay, sé que me quieres ahí Metido en tu cama Costando tu espalda Borracho de sexo Llegando juntos al fin Pero de amor No dices nada Nada, nada Solo sexo en tu mirada Nada, nada Nada, nada Y ni siquiera sabes eso No siento nada Te confieso Para inspirarme como siempre Otra mujer Otra mujer Otra mujer tengo en mi mente Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Solo sexo en tu mirada Nada, nada Pero de amor No dices nada Nada Levanten los brazos No dices nada No dices nada Como la de esta noche Sin descansar nuestros cuerpos No dices nada No dices nada Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo 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 Entre todos al amor Solo es en la habitación El mundo se está matando 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 que de todos los tiempos hoy gozaron su canción y sus éxitos para vos que estás se ríe con mi amor Uriel, te dice Yo quiero ser tu aire de tus brazos ser tu inspiración que te olvido de todo ser la sangre que se estafa por tu suena no te olvido de todo si me dejas sigo tus sueños en la humanidad el sol que entras en tu cama sin la paz y la tormenta y la voz que te despliega ser tu amante escondidas y la luz que te ilumina ser tu hombre preferido por el tiempo que he vivido sin amor los bracitos, bracitos con sus abrazos a Libra un océano de feliz amara para todo el país en vivo ¡Y la luz que te despliega! Amigos, amarritas, otra vez De los aros, de los bárticos, de los calientes En su mejor momento, en una noche espectacular Sus canciones, sus éxitos Y esto dice, dice Y ya me cansé 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 Que otra vez Se notaron discusiones Y ya me cansé 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 Y abrazarte y decirte Que todo va a estar bien No te mereces Estar Y ya me cansé 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 Y de las mentiras Para no jugar más con tu amor Con tu amor Por su vida, amor, por favor Si te reencontré los dos Amor y amor Yo te recuerdo que no va a dar Y a veras Y de tu amor De mi vida Debe seré por estar Debe decirte más mentira A los que te reencontré los dos Amor y amor De mi mujer Para no decirte más mentiras Que respetarte como mujer Este exitazo de Irlazano Y esos gritos, chicas Puedo serlo esta noche Te dice Que respetarte como mujer Y de mi mujer Los aplausos ¡Aplausos bien fuertes! ¡Aplausos bien fuertes! Les quiero un fuerte aplauso para Gerardo Farías ¡Hola, hola! ¡Qué placer! Yo quiero contarles algo Estoy muy emocionado Porque este es mi amigo Es como un hermano Me está dando esta posibilidad De estar con ustedes aquí Grabando en vivo Y hice una gira Hace muy poquito Por Buenos Aires Hemos emocionado Por miles de personas Es de Santa Fe Y tienen que estar orgullosos de él ¡Fuerte el aplauso para Uriel! Que está triunfando a nivel nacional Gracias Vamos a ver si le gusta esto Con todo el cariño Esto se lo quiero dedicar A los músicos de Gerardo Faría Que han venido también Muchas gracias a todos A tu mamá que está por ahí A mi mamá A Olga que ha venido A Rocío A mi viejo que está en el cielo A mi hermano Y a un amigazo Que tengo hace mucho tiempo Que ya no está Al amigo Carlitos González Se lo quiero dedicar De todo corazón Muchas gracias Por tanto cariño ¿Sí? Ay, te reyes amigo Ponte en mi lugar Si estando con mi mujer En mi mente ya está De que te ríes No ves que puse el juego En mi hogar Le aprecio a mi orgullo Y no voy a ganar De que te ríes No ves que no la puedo dejar Si no la tengo Parece que todo está mal De que te ríes Y hoy estoy acabado Y hoy estoy acabado De que te ríes amigo Crees que a mi me gusta Agachar la cabeza Cuando ella me insulta De que te ríes No ves que no la puedo dejar Si no la tengo Parece que todo está mal De que te ríes No ves que puse el juego De que te ríes No ves que no la puedo dejar De que te ríes No ves que no la puedo dejar 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 Porque me tratas tú De esa manera Si vas a ser mamar No es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me acusas Tú me llamas violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto ¿Por qué me vives achando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamá no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me acusas tú de llamar violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Mientes, si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto Mientes, mientes Mientes, si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto Ey, eso de La Moroche es mío, eh Las Balmiras Las barbijas, las barbijas, las barbijas Desde Villanueva, Santa, América, Vidal Y para todo el país, Julián, los hermanos ¡Baila! Y dos mil corochas Yo lo que hago contigo, corocha Yo lo que hago contigo Yo lo que hago contigo y sin tu amor No sé todo lo que he perdido Yo lo que hago contigo, corocha Yo lo que hago contigo Yo lo que hago contigo y sin tu amor No sé todo lo que he perdido Yo lo que hago contigo, yo solo quiero que entiendes Y no paro de las malas Necesito tu amor así, no paro de tristeza ¡Canta su nombre! Yo lo que hago contigo, yo no quiero ser tu amigo ¿Ustedes qué? Yo lo que hago contigo, corocha, el señor bonito Yo lo que hago contigo, corocha Yo lo que hago contigo Yo lo que hago contigo y sin tu amor No sé todo lo que he perdido Yo lo que hago contigo, corazón Yo lo que hago contigo Yo lo que hago contigo y sin tu amor No sé todo lo que he perdido, yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Yo lo que hago contigo y sin tu amor Y ese grito de placer, ¡mujeres! Los aplausos bien fuertes. Los aplausos bien fuertes. Estamos grabando en vivo. Desde el artista, éxito del momento. Y aquí está en esta noche, para todo el país, Uriel Lozano. Buenas noches para todos. Quiero escuchar el grito de todas las mujeres calientes. El silbido de todos los pibes. Gracias a Juan Carlos D'Amperro por todo el cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar en Uriel Lozano. Seguimos en esta noche. ¡Olé, olé, olé! ¿Cómo dicen? ¡Uriel! ¡No se escucha, país! ¡Olé, olé, olé, olé! Gracias. ¡Uriel! Muchas gracias. ¡CÓMO GOZA! ¡CRECIENO SORENO! ¡CRECIENO SORENO! ¡CRECIENO SORENO! Bien separaditos, que no le tocan su cuerpo al bailar Y que le dejan sus manos mover, y muy cerquita no tienes que estar Separaditos le gusta bailar Que no le tocan su cuerpo al bailar, y que le dejan sus manos mover Y muy cerquita no tienes que estar, separaditos le gusta bailar Vine a los ojos, te debes mirar Y una sonrisa le vas a robar Pero tus brazos tienes que alejar Separaditos le gusta bailar Vine a los ojos, te debes mirar Y una sonrisa le vas a robar Pero tus brazos tienes que alejar Separaditos le gusta bailar No la dejan salir solita Ni que vuelva tarde y solita Tiene miedo nada más Que le saquen la ropita Que le saquen la ropita Que la besen y la besen Que la dejan desnudita Solita, solita Solita Pon un hombre en la cama besándola Solita Le han quitado su ropa y desnuda está Solita En su cuerpo ha tocado y amado ya Solita, solita, solita Solita, solita No la dejan salir solita Y que vuelva tarde y amado ya Y que vuelva tarde y solita Y que vuelva tarde y solita Tiene miedo nada más Que le saquen la ropita Que le saquen la ropita Que le besen y la besen Que la dejan desnudita Solita, solita Solita Un hombre en la cama besándola Solita Le han quitado su ropa y desnuda está Solita En su cuerpo ha tocado y amado ya Solita 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 Ella ni llegó a los veinte años, ella hace un tiempo los pasó Ella sin pensar se ha enamorado, de ese aventurero profesor Ella está asustada pues parece, sin quererlo así será mamá Creo que está nervioso y tiene miedo, que de esto se entere su mujer Y le dirán que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar y perder Con esa Ella está un poquito confundida, porque poco le importa el que dirán Pero en cambio él vive pensando, que la vida hoy le va a cambiar Ella está asustada pues parece, sin quererlo así será mamá Él vive nervioso y tiene miedo, que de esto se entere su mujer Y le dirán que no tiene vergüenza, que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar y perder Con esa Con esa Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar y perder Con esa Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar con su edad Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, por jugar con su edad, por jugar con su edad, por jugar con su edad Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, 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 por jugar con su edad Y le dirán que no tiene vergüenza, por jugar con su edad, 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 Y no, 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 no aguanto más Me quiero perderte a mí, no, 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 no aguanto más El show continúa esta noche Las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas La grabación en vivo, Julio Samos Todos, 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 todos Y esto dice ¿Cómo es? Siguiendo la luna no deja de verlos Las cosas que dije no tienen sentido Y yo pudo detenarme, no voy a darme a pensar Siguiendo la luna su huella invisible La noche seguro me alcanzará Pero es que tu mirada no sea imposible Tan solo es la forma, mi amor Y en que caminas Yo, Gerardo, ¿qué? Vamos, cariñito, que todo está bien Esta noche cambiaré Seguro que cambiaré Seguro que cambiaré Vamos, cariñito, ya no llores más Porque bajaría el sol Hoy un día en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Está alzando, está alzando ¿Qué? ¿Qué? La palmito para arriba La palmito, la palmito, la palmito, la palmito, la palmito, la palmito ¿Cómo dice? ¿Qué? La palmito, la palmito, la palmito, la palmito, la palmito, la palmito ¿Qué? Siempre algúnas cositas Las palmas, las palmito, la palmito ¿Qué? ¡Juera! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Muchísimas gracias Para todo el país Gerardo, Faría Gracias Que Dios lo fatiga a todos Gracias Muriel Lozano En su mejor momento En esta grabación en vivo Para todo el país Gracias Quiero agradecer a toda la gente que ha venido Muchísimas gracias al amigo Marcelo A la gente que está grabando Gustavo Rosa, muchas gracias Muchísimas gracias, le quiero agradecer Con mucho cariño Para mi amigo Carlitos Román Para Rita Molina Para la gente de Papacho Disco Federal Amigo Mario Gastaldi La gente de Campana Horacio Marconi, muchas gracias por el cariño Por la buena onda, si Vamos a seguir Se cansó de esperar Acostada en la cama Tú llegaste muy tarde Ya ella dormía Otra vez que se queda Con ganas Otra vez tú le amargas La vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De afrontarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo que ella ama Con nada, con nada Porque ella necesita Que duermas en su cama Que se nace en su mesa Que sueñes en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Que me vacile a veces Se cansó de esperar Acostada en la cama Se cansó de inventar De jugar De jugar siempre sola De su fiel mirar Como pasan las horas Y se pone a llorar No soporta esperarte Otra noche perdida Sin amarte Se cansó de esperar Esa noche soñada Esa noche soñada De afrontarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo que ella ama Con nada, con nada Porque ella necesita Que duermas en su cama Que se nace en su mesa Que sueñes en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Que me vacile a veces Se cansó de esperar Acostada en la cama Otra vez que se queda Con ganas Otra vez tú le amargas La vida Se cansó de esperar Acostada en la cama Estoy triste Estoy mal de pensar Que fue mi pareja Que fue mi mujer Que aunque ella quiera negarlo Por dentro Por dentro sé que me necesita Sé que otra vez Volvió a perder Que por dentro está muy mal Que está llorando Y sé que de mí No quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien de mí Que ella dice estar mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos juramos Ser buenos amigos Que cuente conmigo Que yo en esta guerra No soy su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.